El día de hoy acá en el distrito número 8 estuvimos haciendo la entrega de la construcción de acera en los manzanos F26 y 31 en área de equipamiento, estamos hablando de la urbanización Villa Mercedes F. En estos momentos, como ustedes pueden observar, tenemos la entrega de adoquinados acá en la urbanización unificada Potosí 2 con un monto de 177.664.26 bolivianos. Posteriormente, estaremos con la entrega en horas de la tarde, dos obras definitivas. Hablamos de la urbanización San Silvestre, la construcción de la sede social. Asimismo, estaremos haciendo la entrega en los setados de la calle 1 y 4 en la avenida Sin Nombre, dentro de lo que viene siendo la urbanización Juntuma.